Maridito lindo, mi amor y mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro Y ahora le canto a mi maridito, si, al maridito de oro Maridito lindo, mi amor y mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro Trabajas, trabajas, con sol y con luna, mientras yo aprovecho toda tu fortuna Que lindo me ha ido, con ese marido, nunca se molesta, si tengo otro amigo Y como produce mi maridito Me compra la casa, el carro y la ropa, y cada seis meses me manda pa' Europa Por eso lo cuido, porque es su domina, hago lo que quiero y no recrimina Me adora y le adoro, yo soy su locura Me paso los vales, también las facturas Ay mi amor, como te quiero Yo no te cambio por nada Le doy mi cariño, a mi maridito Y cuando lo llamo, me viene prontito Maridito lindo, maridito amado Ya son cinco años, que estamos casados Te has puesto viejito, y un poco gordito Dile maridito, que pasa contigo Este maridito, me lleva a pasear Me lleva a comer, me lleva a bailar y de paso Tres marido, me lleva a comer, me lleva a comer Te has puesto viejito, que pasa contigo Tres marido, a mi marido, a mi marido, a mi marido Te has puesto viejito, que pasa contigo Gracias por ver el video.